Que hay personas que de un día para otro, o de dos y tres días, parten de esta tierra y vuelven, y vuelven a su cuerpo y cuentan experiencias. Para nosotros estamos sorprendidos, porque si te digo que no estoy sorprendido, te voy a hablar mentiras. Y como pastor, no puedo hablar mentiras. Ahora, nuestro deseo es que lo que ella dijo, al igual que su marido, nosotros nos sumamos, que lo repiten. ¿Qué fue lo que ella dijo, pastor? Ella dijo que hoy a las doce el Señor la iba a llevar, y que le iba a revelar cosas, y que el sábado a las doce ya venía. A ella no se le ha golpeado, no se le ha maltratado, no se le trajo, ella vino voluntariamente. Y nosotros como hermanos, como chero de ella, tenemos que respaldar lo que ella está diciendo. Nosotros tenemos experiencias documentadas en video, en cassette, en DVD, pero es como te digo, cuando te la coja te toca en vivo y te toca de cerca, uno se sorprende, porque no te voy a decir, cuando se trata de muerte, la muerte no es un fenómeno normal para ningún ser humano, aún sabiendo que no vamos a morir, y sabiendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, yo creo, no solamente que Dios es poderoso para solitarla después de que muera, hasta después que se descomponga, porque eso es lo que predicamos y creemos. Y nosotros podemos creer una cosa un día, y declarar otro día otra cosa, ¿no entiendes? Pastor, ¿cómo es su nombre y la iglesia? Mi nombre es Rafael Rodríguez, de la iglesia Asamblea de Dios, de la iglesia central. Y nosotros, los que estamos aquí acompañando, y creyendo que Dios todo lo puede. ¡Amén! ¡Viva nuestro rey! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Ese es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¡Alabanza! ¡Alabanza! ¡Al rey que vive! Ese es nuestro Dios, es nuestro Dios ¡ moreno, bebé! ¡Alema! ¡Tú puedes hablarnos lo que te dijo tu esposa! ¿Y cuándo? No, ella lo que me dijo es que iban a entrar en trance , después de las 12 del jour. Y... no se preparó cuando te lo dijo ella dijo hoy 22 de septiembre a qué hora te lo digo a las 10 y media cuál es el nombre no yo no soy pero siempre está acompañado nunca hay aquí pero comunicarse la situación a los familiares eso es lo que yo le dije porque ella no quería tiene que llamar tu mamá a tus hermanos y a tu trabajo y decirle lo que va a pasar no pueden durar tres días con ella aquí en condida sin que nadie sepa nada no entiendes entonces ahí porque ella se decidió a llamar a la fiscalía cuál es el nombre de ella lady bar lady bar ¿cuánto hay? 38 38 y en un momento que ella tiene un feliz amarrero porque ella tiene un feliz amarrero gloria No, déjala, ya va a llegar ahora, déjala. No, déjala. No, déjala.